Morir dignamente es un derecho fundamental y ante esta decisión voluntaria que toma el paciente existe la modalidad de muerte médicamente asistida o mejor conocida como eutanasia. La muerte médicamente asistida significa poder recibir la asistencia de un médico para anticipar o adelantar la muerte cuando me enfrento ante una enfermedad grave e incurable que me somete a unas circunstancias de vida que yo en lo personal considero indignas. Para el año 1993 en Colombia se inició la construcción normativa de ese derecho. Entre el 97 y el 2021 la Corte Constitucional reconoció la muerte digna como derecho fundamental y fijó ciertas condiciones para su cumplimiento y garantías. A pesar de las sentencias del alto tribunal todavía no existe una ley de eutanasia expedida por el Congreso de la República. El Congreso ha fallado varias veces, no logra aprobar una norma que es necesaria porque estos vacíos incluso generan dudas sobre los médicos participantes de un acto de muerte digna, etc. Todo eso hay que resolverlo y el último llamado de la Corte es perentorio. El Congreso no puede demorar más tomar una decisión. La falta de una ley conlleva un vacío normativo que en algunos casos impone barreras para su cumplimiento. Primero no se está respetando el principio de celeridad. La norma dice que una vez yo solicito la eutanasia, esta debería ser reconocida o estudiada en 10 días calendario. Sin embargo, hoy en día vemos pacientes que desde que erradican su solicitud hasta que les dan al menos una respuesta, sea decir o no, pueden pasar más de 6, 7 u 8 meses. Es importante destacar que en el año 2017 Colombia legalizó la práctica de la eutanasia en niños, niñas y adolescentes. En el 2022 se realizó el primer procedimiento en un menor de 17 años.